Si yo, tú. Si caes, yo contigo. Y nos levantaremos juntos en esto unido. Si me pierdo, encuéntrame. Si te pierdes, yo contigo. Y juntos leeremos en las estrellas cuál es nuestro camino. Y si no existe, lo inventaremos. Si la distancia es el olvido, haré puente con tus abrazos. Pues lo que tú y yo hemos vivido no son cadenas, ni siquiera lazo. Es el sueño de cualquier amigo. Es pintar un te quiero atraso y secarlos en nuestro regazo. Si yo, tú. Si dudo, me empujas. Si dudas, te entiendo. Si callo, escucha mi mirada. Si callas, leeré tu gesto. Si me necesitas, silba. Y construiré una escalera hecha de tus últimos besos. Para robar a la luna una estrella y ponerla en tu mesilla para que te dé luz. Si yo, tú. Si tú, yo también. Si lloro, ríeme. Si ríes, lloraré. Pues somos el equilibrio. Dos mitades que forman un sueño. Si yo, tú. Si tú, conmigo. Y si te arrodillas, haré que el mundo sea más bajo a tu medida. Pues a veces, para seguir creciendo, hay que agacharse. Si me dejas, mantendré viva la llama hasta que regreses. Y sin pregunta, seguiremos caminando. Y sin condiciones, te seguiré perdonando. Si te duermes, seguiremos soñando que el tiempo no ha pasado, que el reloj se ha parado. Y si alguna vez la risa se te vuelve dura, se te secan las lágrimas y la ternura, estaré a tu lado, pues siempre te he querido. Pues siempre te he cuidado. Pero jamás te cures de quererme, pues el amor es como Don Quijote. Solo recobra la cordura para morir. Quiereme en mi locura, pues mi camisa de fuerza eres tú. Y eso me calma. Y eso me cura. Si yo, tú. Si tú, yo. Sin ti, nada. Sin mí, si quieres, prueba.